Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. El cuñado de la famosa actriz turca Han Ercel, Kaner Y LDRM, ha hecho recientemente una declaración que sacudirá el mundo de la prensa rosa. Kaner Y LDRM compartió con el público la razón de la tensión entre Keren Bursin y Han Ercel, que se mantuvo en secreto. Aquí están los detalles. ¿Declaraciones bomba de Kaner Y LDRM? Kaner Y LDRM, uno de los nombres conocidos del mundo de las revistas, hizo unas declaraciones inesperadas en una entrevista reciente. El famoso presentador dijo que Keren Bursin y Han Ercel tienen información importante sobre su relación y que es hora de compartir esta información. ¿La relación secreta del dúo Keren Bursin y Han Ercel? Keren Bursin y Han Ercel ocultaron su amor durante mucho tiempo y mantuvieron su relación en secreto. Por esta razón, el mundo de las revistas y los fans sentían curiosidad por su relación. Sin embargo, las declaraciones de Kaner Y LDRM mostraron que esta cortina secreta se abrió. Detalles impactantes en la declaración En su declaración, Kaner Y LDRM explicó el motivo de la tensión entre Keren Bursin y Han Ercel. El famoso presentador aseguró que en realidad ambos no estaban separados y que su relación era completamente ficticia. Afirmó que hay tensión por este motivo, pero que esta tensión es solo para engañar al público. Comparación con las declaraciones del dúo Las declaraciones de Kaner Y LDRM también se compararon con las declaraciones anteriores de Keren Bursin y Han Ercel. El hecho de que el dúo hubiera hecho anteriormente declaraciones como, tenemos que separar nuestras carreras, contradecía estas afirmaciones sorpresa que han surgido ahora. La afirmación de Kaner Y LDRM, ficción de separación para engañar a la opinión pública según las declaraciones de Kaner Y LDRM, Keren Bursin y Han Ercel mantuvieron su relación en secreto e hicieron una ficción de separación para engañar al público. La verdadera razón detrás de esta ficción era que el dúo quería llevar sus carreras en direcciones separadas. ¿Causó gran asombro en la opinión pública? Las declaraciones de Kaner Y LDRM crearon una gran sorpresa en la opinión pública. La afirmación de que la relación de Keren Bursin y Han Ercel no era más que una separación ficticia sacudió el mundo de las revistas. Se espera con impaciencia cómo responderá el dúo a estas declaraciones y cuáles son las verdaderas razones. ¿Cuál es la situación real del dúo? Tras las declaraciones de Kaner Y LDRM, Keren Bursin y Han Ercel siguen manteniendo su silencio. Seguiremos atentos a las noticias sobre la situación real del dúo y su relación. Tras estas sorprendentes declaraciones de Kaner Y LDRM, se esperan novedades en el mundo de las revistas. Queridos amigos que mostráis amor a Keren Bursin y Han Ercel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, ¡Manténgase sano! ¡Adiós!